Bueno, vamos a empezar la receta poniendo un litro de leche, ¿vale? Yo tengo estos bris que son de medio litro y me viene de lujo porque no suelo tomar leche y os recomiendo que sea entera porque tiene más grasa y va a darle más cremosidad al arroz Vale, un literillo y lo vamos a aromatizar, pues bueno, por lo clásico Vale, le vamos a poner ralladuras de limón y de naranja, ¿vale? Cuidado no poner la parte blanca que amarga y luego un par de ramas de canela y esto lo vamos a cocer durante 40 minutos con el arroz y lo vamos cada 5 minutos a mover, pim, 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 pim y que nunca cuece al todo porque se puede estropear Es muy, muy, muy difícil hacerlo Realmente cuando cocemos leche no tiene que hervir a borbotones porque se quema con muchísima facilidad El azúcar lo vamos a incorporar luego, cuando pasen 40 minutos, ¿vale? Entonces a poquito a poco, ¿vale? Le damos vueltas y que cueza, pim, 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 pim Y a los 5 minutos le daremos más vueltas y más vueltas para que vaya soltando el almidón y vaya tomando esa cremosidad Ya ha pasado, la tengo a fuego muy, muy lento ¿Vale? Han pasado 5 minutos y le voy a dar así unas vueltitas ¿Qué ocurre? Se me ha olvidado echarle vainilla ¿Vale? Y le va a dar un toque también muy bueno Una ramita Nada de azúcar avainillado, ni esencia de vainilla, nada Una rama de vainilla Son un poco caras, pero bueno Si te apetece ponerle, le va a dar muy buen sabor Y continuamos Bueno, ahora ha pasado ya este tiempo, como veis, mira Se ha coge todo Y vamos a retirar las pieles ¿Vale? Le tiramos todo Y ahora es el momento de agregarle el azúcar Bueno, ya lo tenemos listo Y ahora lo que vamos a agregar Para darle ya la última cremosidad es una nuez de mantequilla ¿Vale? La dejamos fundir Y lo que vamos a hacer luego es dejarlo reposar Por lo menos una horita Para luego ya meterlo en la nevera y dejar enfriar Luego, una vez frío en moldes Le ponemos un poquito de canela por encima Y a disfrutar Lleva tiempo, pero está muy rico O lo digo de corazón Así que nada Como he vuelto al canal desde hace muchos años He vuelto Solo te pido que si no estás suscrito, suscríbete Y nada Que el pulgar para arriba ¡Feliz día!